2-008, BNS, RY, R4.5, DZ Despliego mis alas a las que fueron cortadas con filo de espada por la vida subcoartada Sin un hada, dada en 24 horas que devoran el papel en el que recargo mi piel amarga Y el de mis dolores se mezcla con los colores de mi aura Que restaure en un compacto pacto con el diablo impacto en cada vocablo en el que hablo Y consagro mi terreno, infierno interno en el que me defiendo Sincero aventurero de paisajes y barajes aún inhabitables, inimaginables Los lugares que destino y que describo para tus oídos Recorro el inframundo en busca de mi alma gemela en una letra Donde mi garganta en conjunción con inspiración alcanza la escasa esperanza que se arrastra Cuando la emoción de decepción embarga al corazón y se convierte en mi alimento en áridos desiertos Donde sobrevuelan bárbadas de cuervos dispuestos a comerse mi cerebro Quiebre el hielo con mi aliento dentro de un frío invierno para conmoverlo Armado con un lírico arsenal para domarlo y amarrarlo a lo lejano Acompañado con el llanto de este piano y es a dos de ánimo Soy trapecista de este circo llamado vida La música es mi alma sin ti no existiría y porque existe el lucho contra el mundo y su tiranía La sociedad y su apatía la educación en agonía sin creer en Babilonia Perdona si traigo rabia mamma mia es que de tanto golpe un perro se llena de furia Diluvia en mi cabeza día a día y gotean récores de mis ojos sobre mis mejillas A punto de morir estuve, imagino el humo de un disparo que con la atmósfera se une Y en un instante mis proyectos parece que se funden y se une Pero pude cambiar mis hábitos de vida y ahora escribo sobre mis decaídas No pienso redimirme, ni perdonar a los que me dañaron Solo que mediten que la vida es una cadena y que esperen todo el daño que han causado Una vez me siento como como el colina, y otra como dañan en un arco de piedra A veces se cumple, balancean en otros Y otras me desnudaron por la fecha ¡Gracias!